Sí, creo que llega en un momento justo, lindo, porque lo veníamos pensando, creo que hace rato, no se nos venía dando. Bueno, surgió la posibilidad, alguien nos preguntó qué opinábamos, más grande por ahí. Y bueno, todos le dijimos que sí, es algo, una experiencia linda, a mí me había tocado jugar una vez, pero como estaba trabajando en otro lado, por ahí no le di la importancia que requería. Pero bueno, por suerte llegó el momento lindo para el plantel, se sumaron chicos muy buenos, como personas también, creo que eso es lo bueno, el grupo los adaptó rápido, así que bueno, tratar de enfrentar esto que viene, este nuevo proyecto, de la mejor manera, para eso creo que venimos entrenando. Y bueno, respecto al partido del domingo, bueno, me tocó sufrirlo de afuera, no me podía arriesgar tampoco, porque bueno, ya venía con una lesión y salió que tenía un regalo, así que bueno, me tenía que cuidar. Confiaba mucho en mis compañeros, porque venían haciendo grandes partidos. Pero bueno, después, por ahí pasaron cosas en la semana que el plantel no llegó de la forma que tenía que llegar. Y bueno, pero a lo último, lo que me preguntaste, creo que, primero que nada fue agradecerle a ellos, por el gran torneo que hicimos, bueno, más allá de haber quedado segundo, una final no la pierde cualquiera, sino que llega. Antes que nada, agradecer a Cali, a Román, a la comisión que tomaron los pedimientos llamarme, no lo dudé porque fue una experiencia única. Y bueno, yo vengo acá para aportar mi granito de arena, siempre juego para el equipo, lo dije cuando juega en central, cuando juega en selva, que yo, mientras el equipo vaya bien, que los vuelva a aprobar cualquiera. Así que bueno, como te decía, los primordiales, el granito de arena, que el equipo vaya bien, y bueno, a medida que los partidos pasen, cuando uno se vaya a integrar mejor, creo que las cosas van a estar bien. Sí, sabemos que va a ser un torneo duro, estuvimos viendo varios equipos que se han esforzado, ha terminado en el Nacional B, equipos que se han esforzado en el Nacional B, entonces está demostrado que es un torneo de importancia, y bueno, nosotros sabemos que también, como los chicos, hay más que hacer un torneo, pero duro, pero bueno, la ambición que tenemos es clasificar, como operaciones o, si no hay dudas, vamos a contestar de alguna manera. Claro. Y no tengo dudas de que no hay bien, porque tenemos un gran grupo, una gran familia, y unos grandes jugadores que van a dejar de tomar algo el club. Y sí, es un torneo muy importante, como decía Alcá, venimos hablando siempre de los viajes, que por ahí los equipos se han reforzado muy bien, y va a ser muy difícil, por ahí nos toca jugar por el equipo que no conocemos, pero sin duda eso vamos a hacer durante la semana para trabajarlo, y ya ayer hicimos un amistoso con el equipo que va a jugar ese torneo, y ya se nota mucho la diferencia, el ritmo ya no es lo mismo, y todos nos van a estar tranquilos que tenemos por qué afrontar el torneo. Bueno, buenas noches a todos. Sí, coincido con lo que dicen los chicos, acá, acá, por ahí uno, por los años y la experiencia, y haber tenido o haber vivido este tipo de torneos, nos vamos a encontrar por ahí con un torneo que no te da margen, que si estás por ahí, nos vamos a enfrentar con equipos que si no estás bien, desde lo físico, desde lo grupal, desde lo todo, pero bueno, cambia mucho. Entonces, creo que nosotros tenemos un gran arma, que el grupo, lo dije desde el primer día que vine, acá hay gente, buena gente, no solamente los que salen a la cancha, sino todo lo que rodea la familia de Villa, y bueno, eso creo que es fundamental. Más que nada quisiera agradecer a la comisión, a Román, que en mi instante me lo llamaron y no dudé de venir para entrar en torneo este. La verdad es que vengo a aportarlo lo mejor, lo mejor posible, para tratar de dejar a libertad o lo mejor parado. Sabemos que vamos representando a los departamentos, un equipo, así que no creo que pasa por la cabeza de ninguno, tratar de presentarse al torneo. Cada uno va a ir para el objetivo clasificado y vamos a tratar de hacer lo posible. Sabemos que no es fácil este tipo de torneo, pero como están siendo chicos, en todo el mismo momento apenas llegamos. Hay un grupo muy bueno, que nos supo adaptar muy bien, nos integró bastante bien, y ya en mi instante que hicimos ayer, ya como ser el primer amistoso, ya como integrado en el grupo local de eso. Decirle que nosotros venimos a tratar de hacer lo mejor posible, como dijo Juan Pablo, de aportar lo que sabemos nosotros, las pocas experiencias o muchas que sea las que tenemos. Y bueno, agradecerle a los compañeros que nos fundaron en el primer día con una obra, y decirle que vamos a entrenar, vamos a dar peleas, no sabríamos hacer fácil a nadie. Sabemos que no es un campeonato fácil, pero bueno, creo que entrenando y formando, o sea, creando un buen ambiente, vamos a lograr las cosas que nos proponemos nosotros.